Aquí viene el árbol, el árbol de la tormenta, el árbol del pueblo. De la tierra suben sus héroes, como las hojas por la savia. Y el viento estrella los follajes, de muchedumbre rumorosa, hasta que cae la semilla, del pan otra vez a la tierra. Aquí viene el árbol, el árbol nutrido por muertos desnudos. Muertos azotados y heridos, muertos de rostros infacible, empalados sobre una lanza. Desmenuzados en la hoguera, decapitados por el hacha, descuartizados a caballo, crucificados en la iglesia. Aquí viene el árbol, el árbol cuyas raíces, raíces están vivas. Y extrajo lágrimas del suelo, las elevó por su ramaje, las elevó por su ramaje, la repartió su arquitectura. Fueron flores invisibles, a veces flores enterradas, otras veces iluminaron sus pétalos como planeta. Música 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 Este es el árbol de los libres. El árbol esfuerzo, el árbol, el árbol, el árbol pérol, el árbol, el árbol, el árbol деcht, el árbol buñobismo. Música Lo ahoga el agua tormentosa de nuestra época nocturna, pero su mástil balancea el ruedo de su poderío. Otras veces, de nuevo caen las ramas rotas por la cólera Y una ceniza amenazante cubre su antigua majestad Así pasó desde otros tiempos Así salió de la agonía Hasta que una mano secreta Unos brazos innumerables El pueblo guardó los fragmentos Escondió troncos invariables Y sus labios eran las hojas del inmenso árbol repartido Diseminado en todas partes Caminando con sus raíces Este es el árbol, el árbol del pueblo, de todos los pueblos, de la libertad, de la lucha Asómate a su cabellera Toca su rayo renovado Hunde la mano en las usinas Donde su fruto palpitante Propagará su luz cada día Levanta esta tierra en las usinas Levanta esta tierra en tus manos Participa de este esplendor Toma tu pan y tu manzana Tu corazón y tu caballo Y monta guardia en la frontera En el límite de su soja Música Siente el fin de sus corolas Comparte las noches hostiles Vigila el ciclo de la aurora Respira la altura estrellada Sosteniendo el árbol El árbol que crece En medio de la tierra Sosteniendo el árbol que crece En medio de la tierra Sosteniendo el árbol Que crece En medio de la tierra Todo era vuelo en nuestra tierra Todo era vuelo en nuestra tierra Como gotas de sangre y plumas Los cardenales de Sangraban El amanecer de Anahuas Todo era vuelo en nuestra tierra Todo era vuelo en nuestra tierra El tucán era un adorable Caja de fruta Barnizadas El colibri guardó las chispas Originales del relámpago Y sus minúsculas hogueras Ardían en el aire inmóvil Todo era vuelo en nuestra tierra Todo era vuelo en nuestra tierra Los ilustres loros llenaban La profundidad del follaje Como lingotes de oro verde Recién salidos de la pasta de los pantanos sumergidos Y de sus ojos circulares Y de sus ojos circulares miraba una argolla amarilla Vieja como los minerales Todo era vuelo en nuestra tierra Todo era vuelo en nuestra tierra Rey asesino Rey asesino Fraile solitario del cielo Talismán negro de la nieve Huracán de la cetrería La ingeniería del hornero Hacía del barro fragante Pequeños teatros sonoros Pequeños teatros sonoros La torcaza Para un canacilla Ásperos nidos Matorrales Donde dejaba Donde dejaba El real regalo De sus huevos Embabonados La loica del sur Fragante Dulce carpintera de otoño Mostraba su pecho estrellado De constelación escarlata Y el austral chingolo Elevaba su flauta Recién recogida De la eternidad del agua Mar Húmedo Como un elufar El flamenco abría sus puertas De sonrosa De sonrosada cátedra Y volaba como la aurora Lejos del bosque Conchornoso Donde cuelga La pedrería El que está Que de pronto Despierta Se mueve Resbala Y fulgura Y hace volar su braza virgen Vuela una montaña marina Hacia las islas Una luna de aves que van hacia el sur Sobre las islas fermentadas del Perú Es un río vivo de sombras Es un cometa de pequeños corazones innumerables Es un río vivo de sombra Es un cometa de pequeños corazones innumerables Que oscurecen el sol del mundo Como un astro de cola espesa Palpitando hacia el archipiélago Y al final del iracundo mar En la lluvia del océano Surgen las salas del albatros Como dos sistemas de sal Estableciendo en el silencio Estableciendo en el silencio Entre las rachas torrenciales Con su espaciosa jerarquía El orden de las soledades Más Con su espaciosa jerarquía, el orden de la soledad, el mar, húmedo como un melunfa, el flamenco abría sus puertas. Era el crepúsculo de la iguana, la estela arcolizada crestería. Su lengua como un dardo se hundía en la verdura. El hormiguero monacal pisaba con melodioso pie en la selva. El guanaco, guanaco fino como el oxígeno. En las anchas, alturas, bardas, iba calzando botas de oro. Mientras la llama abría cándidos ojos en la delicadeza del mundo lleno de rocío. Mientras la llama abría cándidos ojos en la delicadeza del mundo lleno de rocío. Los monos trenzaban un hilo interminablemente erótico en las riberas de la aurora, derribando muros de polen y espantando el vuelo violeta de las mariposas de muso. Era la noche de los caimanes, la noche pura y puluznante. De hocicos saliendo del légamo y de las ciénagas soñolientas, un ruido de armaduras volvía al origen terrestre. Era la noche de los caimanes, la noche pura y puluznante. El jaguar tocaba las hojas con su ausencia fosforescente. Su lengua como un bardo se hundía en la verdura. El puma corre en el ramaje como el fuego devorador. El hormiguero monacral pisaba con melodioso pie en la selva. Mientras arden en él los ojos alcohólicos de la selva. El guanaco, guanaco fino como el oxígeno, en las anchas alturas pardas iban calzando botas de oro. Los pecones rascan los pies del río, husmean el nido cuya delicia palpicante, atacarán con dientes rojos. Y en el fondo del agua magna, como el círculo de la tierra, está la gigante anaconda cubierta de barros, rituales cubierta de barros, rituales devorador ahí, religiosa. Está la gigante anaconda cubierta de barros, rituales devorador ahí, religiosa. ¡Suscríbete al canal! Cuando sonó la trompeta, estuvo todo preparado en la tierra, y Jehová repartió el mundo a Coca-Cola Inc., Anaconda, Formotor y otras entidades. La compañía frutera ahí, se reservó lo más jugoso, la costa central de mi tierra, la dulce cintura de América. Bautizó de nuevo sus tierras, como repúblicas bananas, sobre los muertos dormidos, sobre los héroes inquietos, que conquistaron la grandeza, la libertad y las banderas. Estableció la ópera bufa, la ópera bufa, estableció la ópera bufa, la ópera bufa. Enajenó los albedríos, regaló coronas de César, desenvainó la envidia, atrajo la dictadura de las moscas. Moscas Trujillo Moscas Tachos Moscas Carías Moscas Martínez Moscas Ubico Moscas Húmedas Moscas Húmedas, de sangre humilde y mermelada Moscas borrachas, que zumban sobre las tumbas populares Moscas de circo Sabias moscas, entendidas en tiranía Moscas Moscas Antonia Aaaaaaaah Aaaaaah 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 Entre las moscas sanguinarias La frutera desembarca Arrasando el café y la fruta en sus barcos que deslizaron como bandejas de tesoro de nuestras tierras sumergidas. Mientras tanto, por los abismos azucarados, de los puertos, caían indios sepultados en el vapor de la mañana. Un cuerpo rueda, una cosa sin nombre, un número caído, un racimo de fruta muerta derramada en el pudridero. Yo no voy a morirme, salvo ahora. En este día lleno de volcán. Amén. 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 Aquí dejo arregladas estas cosas, hoy que los pistoleros se pasean con la cultura occidental en brazos, con las manos que matan en España y las orcas que oscilan en Atenas y la deshonra que gobierna Chile. Y para de contar, aquí me quedo con palabras y pueblos y caminos que me esperan de nuevo y que golpean con manos consteladas en mi puerta. En este día lleno de volcanes, yo no voy a morirme. Aquí me quedo con palabras y pueblos y caminos que me esperan de nuevo, yo no voy a morirme. Hoy que los pistoleros se pasean con la cultura occidental en brazos, yo no voy a morirme. Aquí dejo arregladas estas cosas, yo no voy a morirme. A las tierras sin nombre y sin número bajaba el viento desde otros dominios. Y el dios de los altares impregnado, devolvía las flores y las vidas. En la fertilidad crecía el tiempo. El jacaranda elevaba espuma hecha de resplandores transmarinos. La araujería de lanza cerizada era la magnitud contra la nieve. El primordial árbol caoba desde su copa destinaba sangre y al sur de los alerces. El árbol trueno, el árbol rojo, el árbol de la espina, el árbol madre, el ceibo vermelho, el árbol caucho. El árbol rojo, el árbol caucho. El árbol rojo, el árbol rojo, el árbol de la espina, el árbol madre, el ceibo vermelho, el árbol caucho. El árbol rojo, el árbol rojo. Como una lanza terminada en fuego apareció el maíz y su estatura se desgranó y nació de nuevo. Diseminó su harina, tuvo muertos bajo sus raíces y luego en su cuna miró crecer los dioses vegetales. Arruga y extensión diseminaba las semillas del viento sobre las plumas de la cordillera. Espesa luz de germen y pezones, aurora ciega amamantada por los ungüentos terrenales de la implacable latitud lluviosa de las cerradas noches, manantiales de las cisternas matutinas y aún en las llanuras como láminas del planeta bajo un fresco pueblo de estrellas. Rey de la hierba, el hombú detenía el aire libre, el vuelo rumoroso y montaba la pampa sujetándola con su ramal de riendas y raíces. América arboleda, zarza salvaje entre los mares. De polo a polo balanceabas, tesoro verde, tu espesura. Germinaba la noche en ciudades de cáscaras sagradas, en sonoras maderas. Extensas hojas que cubrían la piedra germinal, los nacimientos. Útero verde americana, sábana seminal, botega espesa. Una rama nació como una isla. Una hoja fue forma de la espada. Una flor fue relámpago y medusa. Un racimo redondeó su resumen. Una raíz descendió a las tinieblas. ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nuestra tierra se pobló de rumores, brazos bocas. Una callada sílaba iba ardiendo, congregando la rosa clandestina. Hasta que las praderas trepidaron, cubiertas de metales y galopes. Fue dura la verdad, como un arano. Nuestra tierra, ancha tierra, soledad. Nuestra tierra rompió la tierra, rompió la tierra. Y estableció el deseo. Hundió sus propagandas terminales y nació en la secreta primavera. Fue callada su flor, fue rechazada su reunión de luz. Fue combatida la levadura colectiva. El beso de las banderas escondidas. Pero surgió rompiendo las paredes, apartando las cárceles del suelo. El pueblo oscuro fue su copa, recibió la sustancia rechazada. La propagó en los límites marítimos, la machacó en morteros indomables. Y salió con las páginas golpeadas y con la primavera en el camino. Hora de ayer, hora de mediodía, hora de hoy otra vez. Hora esperada entre el minuto muerto y el que nace en la erizada edad de la mentira. Patria, naciste de los leñadores, de hijos sin bautizar, de carpinteros, de los que dieron como un ave extraña una gota de sangre voladora. Hasta que las praderas trepidaron, cubiertas de metales y galopes. Y hoy nacerás de nuevo duramente, desde donde el traidor y el carcelero te creen para siempre sumergida. Hoy nacerás del pueblo como entonces. Hoy saldrás del carbón y del rocío. Hoy llegarás a sacudir las puertas con manos maltratadas. Rompió la tierra, rompió la tierra. Con pedazos de alma sobreviviente, con racimos de miradas que no extinguió la muerte, con herramientas urañas armadas bajo los harapos. Nuestra tierra, ancha tierra, soledades. Nuestra tierra. Nuestra tierra. Amén